Soy de los que creen que los hijos no solo le pertenecen a sus padres. Mi nombre es Silvio Cazaniga y creé el trofeo de la Cupa Mundial de la FIFA con mis propias manos. Cuando nació pesaba casi 6 kilos de oro y ahora es el tesoro más preciado del planeta. Nunca quiso estar encerrada en la estantería de ninguna nación. Todo lo contrario, le encanta salir de fiesta. Es un orgullo ver cuánta alegría y celebración, cuánta sorrisas contagia a donde llega. Y es que cuando le dije, sé lo que quieras ser, pero sé la mejor. Ella decidió unir al mundo y vaya que lo ha hecho bien. Puedes verla, admirarla, hasta soñar con ella. Pero la cree tan bien que muy poco han podido desarla. Soy su padre, pero creyó en el brazo de cientos de naciones para ser la Copa de Todos. Y ahora tú vas a tener la certeza. Yo quiero no!